Play a game called, guess the plant. So, I'm going to show you some pictures of plants and you have to say which one you think it is. Les voy a mostrar unas fotos de unas plantas y ustedes me van a decir cuál planta les estoy mostrando. Ok, so the first one, la primera. Esta planta crece muy lento, pero crece muy alto. Mide 40 metros, su tronco es recto, su corteza es color gris y por dentro es rosada, de sabor amargo. Tiene muchas hojas de color verde claro. Which one it is? Excellent, it is the cedro amargo. Excellent, very good. So, these, all of these pictures belong to cedro amargo. Todas esas fotos pertenecen a esta planta, cedro amargo, a este árbol que ven acá. Entonces, estas son las hojas, estas son las flores, esta es su semilla. ¿Listo? It is in risk of extinction because people, hay gente que usa este árbol para hacer muebles, entonces está en vía de extinción porque su madera es muy buena y pues las personas lo quieren usar para hacer los muebles, pero no tienen en cuenta que están acabando con los árboles. Entonces, está en peligro de extinción. Las plantas también pueden estar en peligro de extinción. Ok, the next one. Esta planta puede crecer hasta 70 metros, o sea, es muy alta. Sus hojas son verde oscuras. Su tronco es cilíndrico, como un tubo. Es liso y cubierto de cera. Which one it is? Excellent. It is the palma de cera. Very good. Este árbol, esta palma, fue escogida como el árbol nacional de Colombia y es la palma más alta en el mundo. Pero, está en peligro de extinción porque en el lugar donde existen esas palmas, que es en el quindío, están usando esas praderas, esos valles, para tener ganado, tener vacas. Entonces, las vacas comen mucho, 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 entonces no le están dejando espacio a las palmas para crecer. Y también, cuando hay palmas de bebés y las vacas van caminando, las pisan, las espichan y las matan. Entonces, no las dejan crecer completamente. Por eso está en peligro de extinción. Next one. Esta flor tiene color blanco, es muy grande, es de clima templado y es muy delicada. Which one it is? Excellent. Magnolia. Very good. So, the magnolia, this one, estas son, este es su fruto con las semillas. Porque ella hace parte de un árbol. Entonces, esta flor hace parte de un árbol muy grande, que mide 35 metros. Es grande. Y estas son las hojas de ese árbol y esta es la flor del árbol. Huele muy rico, pero la flor es muy delicada, entonces muere muy rápido. Pero tiene la ventaja que el árbol florece mucho tiempo, por mucho tiempo. Entonces, siempre tiene flores, pero esas flores se mueren rápidamente. Entonces, esta flor puede medir seis o nueve metros. Tiene hojas divididas, o sea, separadas. Son flores grandes que huelen a rico y tienen un péndulo que es como un, un, como una antenita que cuelga. Son de color amarillo, blanco y a veces púrpura. Which one it is? Very good. Pasiflora. Excellent. So, this, all of these are pasifloras. Pasiflora es un tipo de flor y esta que estamos viendo se llama pasiflora incarnata, porque es una de las muchas especies que hay, o sea, de los tipos, de las variedades que hay de esta flor. Y ustedes sabían que de esta flor viene el maracuyá, la granadilla, la curúa y la abadea. Entonces, todos los frutos que están acá en esta imagen vienen de estas flores. Pero la que estamos viendo acá es esta, que es blanquita con morado y se llama pasiflora incarnata. Ok, excellent. Now, the next one. This flower, oh no, this is not a flower, no es una flor, es una hierba. Esta hierba tiene una raíz larga con hojas separadas y tiene algo que se llama escapo. Es escapo son unos pelitos que salen a volar con el viento. It's very easy. Which one it is? Excellent. Diente de león. Perfect. So, this is diente de león. Esta imagen que ven acá son todas las partes de la planta, sus hojas, su flor, su tallo. Y acá está un té porque resulta que esta planta tiene propiedades medicinales, es decir, que ayudan a los seres humanos a sentirse bien cuando de pronto no pueden ir al baño, cuando de pronto les duele la cabeza. O tienen acné, o tienen acné, o sea, que les salen granitos. Entonces, les ayuda, nos ayuda a los seres humanos con esos problemas. Es muy, una planta muy, muy buena porque tiene muchas propiedades medicinales. Excellent. The next one. The next one. The next one. Manzanilla. It is another herb. Es otra hierba. This one has, tiene hojas separadas. Es una flor blanca con una corona amarilla y puntas ovaladas. Es muy pequeña, pero es súper fuerte porque ella vive en lugares donde hay mucha maleza, mucho pasto y la gente a veces no las ve y las pisa, pero ellas no se mueren. Son muy fuertes. Which one it is? Excellent. Manzanilla. Perfect. This plant is also medicinal. Esta planta también es medicinal. Tiene muchas propiedades. También la usan para hacer tés, es de manzanilla, para relajar a las personas, para ayudarlos a dormir. También les ayuda a dar energía a la circulación, es decir, que corra la sangre en nuestro cuerpo. También ayuda a la digestión. Aunque su sabor es un poquito amargo, la gente la usa mucho en tés. Le echan miel y queda súper rico. Ok, next one. We have aloe. Ok, the next one is, es una suculenta. Es un arbusto con tallo corto. Ojo. Esa planta es un arbusto, es considerada un arbusto de tallo corto. Y tiene muchas hojas agrupadas en forma como de flor. Esas hojas son triangulares, pero son alargadas y son de color verde. Which one it is? Very good. La sábila, aloe vera. Casi les soplo la respuesta al principio. So, aloe vera, it has also many properties. Tiene muchas propiedades medicinales. Pero también la usan para decorar. Hay personas que la usan para decorar. Y sobre todo usan el aloe, que es lo que está por dentro, como esa babita, para sanar heridas como quemaduras. Y también la ayudan para la digestión. Ok, and the last one, la última. So, this one son árboles que miden entre 4 y 10 metros. Y en el tronco tienen muchas raíces que están enterradas en la tierra. También esas raíces son en forma de zancos. Que les ayudan a sostenerse cuando están en pantanos o cerca al agua. Which one it is? Very good. El manglar. Excellent. Entonces, esos son manglares. Son muy bonitos. Son árboles. Como les decía, tienen raíces que les ayudan a agarrarse de la tierra porque viven cerca al agua o incluso entre el agua. No viven en el mar abierto, sino a la orilla del mar. Pero las raíces son muy fuertes porque tienen que agarrarse para sostenerse de la corriente del agua. Esos manglares son muy importantes porque dentro de los manglares habitan muchos pescados y muchos animalitos. Que si, por ejemplo, los cortan o talan los manglares, pues van a perder esos animalitos su hogar. Amazing job. Let's review some vocabulary. So, which one are flowers? Think about it. Very good. Flowers. Plants. Very good. Leaves. Trees. Grass. And what is roots? What are roots? Do you remember? Very good. Lo que sostienen a los árboles, las raíces. Excellent. Now, these three words, esas tres palabras, son parecidas pero significan algo completamente diferente. Dirt. Dirt. Do you remember? La tierra. La tierra. Cualquier tierra. Polvo, tierra. ¿Listo? Ground. Pay attention. Ground. Abon es el piso. Abon es el piso, el suelo. Abon es el piso. Abon es el piso, puede ser con pasto, puede ser con tierra, pero es el piso en general, el suelo en general. And soil es la tierra, pero que se usa para sembrar plantas. O sea, con abono. Más adelante vamos a ver qué es el abono. Grow. What is this? Grow. Crecer. So the plants grow. You guys grow. We all grow. Okay? And the last one, seeds. Las semillas de las plantas para poder crear nuevas plantas. And that's it. That's it for today. Okay? So the last thing is that you guys have to go to Cés Educadora, this link. And you guys have to play an amazing game called Guess the Plant. I'm going to show you. Okay, so here you have two games. Guess the Plant number one. You click on it. And you can see this. So you're going to match the pictures of the plants to the name of them. Van a unir las fotos de las plantas con el nombre que está acá. Entonces manzanilla. Ah, yo sé que está la manzanilla. Entonces la pongo acá. Y así hago con las demás. Then you guys go to Proxima Actividad here. And you guys play the second game. There are two games. You have to play both games. Okay? Tienen que jugar los dos juegos. No tienen que tomarle pantallazo. No tienen que enviar video. Nada. Porque esto, los resultados de lo que ustedes jueguen nos llegan a las profesoras. And you do the same with this one. Hacen lo mismo. Sábila. Con todas las otras fotos. And that's it. Eso es todo. I hope you guys enjoy it. Thank you so much. Bye bye.